Volvió a la Garra 4 de Lotedon, pero ahora puesto pa' mamá con un millón de pesos semanales. Recuerda que jugando la Garra 4 generas un código automático con el que participas para ganarte un millón de pesos semanal pa' enfriarte con la vieja. Así que a partir de ahora no votes tu ticket de la Garra 4 porque ahí tienes el código con el que puedes ganar durante cada semana del mes de mayo un millón de pesos semanal pa' la vieja. Así que no se te olvide que un millón de pesos gratis toda la semana gracias a Lotedon, tu lotería de las 2 de la tarde, en este mes de las madres, mamá millonaria. Este contenido en este set tan bello llega gracias a nuestra gente de De Caro Decoraciones quienes han decorado este lugar tan lindo y también han decorado mi hogar. Los números 1 en decoraciones de hogar. De Caro Decoraciones aquí está su Instagram, síganlo para que tengan un hogar bello porque recuerda que tu casa es tu templo. Hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en mi canal. Muchísimas gracias, Anagua. Cinco veces he ido a Anagua y cinco veces soldados en Agua. En Agua me aman y yo amo a Anagua. Y creo que vuelvo pronto para Cabrera. Un saludo a Familia López, mujeres que están buenas y que tienen su cuarto. Siempre recibo un trato exquisito en toda esa zona cada vez que voy por ahí. Gracias a nuestra gente de De Caro Decoraciones por este set tan bello y por la decoración de mi hogar completo. Gracias a nuestra gente de De Caro Decoraciones. Próximo viernes voy a Los Guandules. El sábado estoy en La Santa con el gato Peter que es sábado 30. Y el domingo voy a Punta Karen Coconuts. El lunes hay otra actividad pero no recuerdo dónde es. Creo que voy a San Cristóbal también el viernes o el sábado. Le voy a decir luego un poquito más para adelante. Raúl número 398 de Capricornio versus Santiago Matías. Esta vez por la situación de Rochi que voy a hacer un paréntesis rápido por algunos comentarios que he leído. Nadie apoya lo mal hecho. Nosotros no apoyamos lo mal hecho. Pero tampoco uno se va a alegrar de que a un colega, a una persona querida, le esté pasando lo que le está pasando a ese muchacho. Nosotros no nos alegramos. La justicia que haga lo que tiene que hacer, que se investigue lo que se tiene que investigar. Y que haga lo que tengan que hacer. Ahora nosotros mandamos apoyo moral. Porque desde que tú abres los ojos, ya tú estás en la tómbola de poner un huevo, de cometer error y de hacer cualquier disparate que esté en tu contra. Y uno lamenta mucho porque alrededor de esa persona que comete estos errores, hay mucha gente que uno quiere mucho. Hay DJ, doble voz, rock manager, vaina, que tú lo conociste y que van a estar sin trabajo, sabrá Dios qué tiempo. La familia, los padres que están sufriendo por esto. El entorno cercano. Esto es una situación que no sufre nada más el que comete el error, el que hace el disparate. Hay un entorno grandísimo. Entonces uno no se alegra de que le esté yendo mal. Uno no lo apoya porque lo mal hecho de ninguna forma se apoya. Ustedes más que nadie saben que yo soy débil con la familia. Y más en este tipo de casos. En este tipo de casos que son bien complicados, que son bien sensibles, eso no se debe apoyar pero para nada. Ahora uno tampoco se alegra. Por eso uno manda simplemente un abrazo de apoyo moral y que se ponga a orar mucho para que de este tropezón se aprenda. Y sea en el tiempo que sea, cuando tenga la oportunidad otra vez reivindicarse y levantar su cabeza y darle para adelante, pero con el aprendizaje. Porque si cometemos un error y obviamos que fue un error y creemos que nos salimos con la de nosotros, vamos a seguir haciendo disparate y la vida no se trata de eso. Cualquier cosa que nos pase uno tiene que aprender de eso. Así que nosotros simplemente no nos alegramos del mal de nadie. Pero no tenemos el corazón así. El mejor ejemplo es Cano. Cuando pasó lo de Cano yo vi muchísima gente felices. Por la sanción de Cano. Dominicano como nosotros. ¿Y por qué hay que sentirse feliz por eso? ¿Por qué lo sancionaron? Ah, que lo hizo mal lo que hizo. Está bien, pero tampoco nos vamos a alegrar de que él haya cometido ese error. Y que está bueno. No nos toca a nosotros. A nosotros nos toca. Y es lo dominicano que somos así en la sangre y llevamos esa vaina. Que cumpla con lo que tenga que cumplir. Quien sea que comete el error. Ahora. No nos vamos a alegrar de eso. No nos vamos a alegrar de eso. Capricornio y Santiago tienen una lucha. ¿Entre quién involucró más la situación? ¿Quién hundió más la situación? ¿O quién puso un huevo más grande de los dos? Capricornio en medio de la situación. Hace una entrevista con una chica. Aparentemente menor de edad también. La tira. En medio de esa situación. Por otro lado. Santiago. Publica. En esos mismos días. Creo que fue un día después. Un día antes. Perdón. Las notas de voz donde. El abogado de la parte acusadora. El abogado de la jovencita. Estaba aparentemente negociando. Supuestamente negociando con el equipo de Rochi. Para evitar. Tener que querellar. Si ya todo el mundo se sabe eso. Lo que. Sería. En términos legales. Me pueden. Me pueden. Ayudar aquí abajo. Extorsión. Entre ellos dos. En cual de los dos. Armó más el lío. Y revolvió más la vaina. Para que hiela más. Y esa es la situación hasta ahora que tienen ellos dos. Aquí todo el mundo sabe. Porque la última vez lo demostré ahora. Con lo de la terrena. Cuando. Santiago publicó un meme. En cura. Con la. Madre de los hijos de Rochi. Que si es fea. No es fea. Que yo. Que Santiago lo publicó. Y yo en su cara. En el programa le dije. Mire. Eso está mal. Yo lo vi mal. Y se lo dije en su cara. Todo el mundo sabe. Que cuando yo tengo que decir algo. A Santiago. En su cara. Ahora se lo digo. Y que aquí en esta plataforma. Yo no le cojo eso a nadie. Ahora. En esta situación. Para mí. Santiago tiene la razón. Primero. Porque los audios fueron enviados. Por la parte. Legal de Rochi. Ellos eran. Que querían que se publicara. Si no. A Santiago. Le iban a publicar. A ellos mismos. En una página. Eso es lo primero. Lo segundo. Hasta ese momento. No había hablado nadie. No. Se sabía nada. Lo único que había era. Un murmullo. Un murmullo había. No había nada legal. Hasta ese momento. Había un murmullo era. Y quizá de esta forma. Se podía evitar. Que fuera más. Grande la situación. Sin uno saber. Ni siquiera lo que había pasado. Y quizá con esto. Se podía. Era lo que entendían. Los abogados podían. Para la situación. Yo en mi caso. Yo. Pero ese soy yo. No hubiese publicado. La entrevista. Que publicó. El hermano Capricornio. Que le mando un abrazo. Porque es un tema muy delicado. Como ya estaba diciendo ahorita. Y aquí hay gente. Que pone huevo. Y no le gusta admitir. Cuando ponen huevo. Yo he pedido disculpas. Mil veces. Cada vez que me equivoco. Todos estamos. En la tómola del huevo. Esto es una canata. Donde hay un trozo de huevo. Con nombre de toditos nosotros. Y toda la semana. Le toca a uno. Un huevo diferente. Usted cometió un error. Admítalo. Elimine la entrevista. Quítese de eso. Bien hablado. Y yo sé muchísimas vainas. En ese caso ya. Que me han llamado. De todo. De adentro. De la fiscalía. De adentro. De todos lados. No me meten en eso. Entonces entiendo. Que en esta situación. Santiago tiene la razón. Y mira. Que Santiago no es un maíz. Que se lo come los pollos. Pero yo sé. Todo lo que Santiago. Hace. Para ayudar. Para ayudar a los colegas. Cada vez que tienen un problema. Lo único. Que en este caso. Cuando el caso. Se va a profundidad. Cuando el caso. Se va a profundidad. Que el ministerio. Comience a hacer su investigación. Ya. No se puede hacer nada. Hay que dejar que el ministerio. Haga lo que tiene que hacer. Y. Apoyar la decisión de ellos. Porque no van a ser un tollo. Después de muchos años. Por primera vez. Yo siento que tenemos. Un ministerio. Una justicia. Que es legal. Y que es clara. Y transparente. Y ellos van a hacer. Lo que tengan que hacer. Ahí no es decir. Que no. Porque eso es por sonido. Aunque yo vi una vaina. Que no me gustó. Me llevaban a Roche. Como que era. El Chapo Guzmán. Puso una loquera. Bárbaro. Es un drama. Un drama. Estaban haciendo. Pero. Está bien. Uno no. Tampoco opinan. Esa vaina. Lo que sí entiendo. Es que. Capri lo que debió hacer fue. Quitar esa entrevista. Hacerse loco. Que eso en un día iba a pasar. O pedir disculpas ya. Que conste. Que conste. Que si yo. Entendiera. Que el loco mío. Santiago. No tiene la razón. Ustedes saben que lo iba a decir. Y hay vio. Como que no se cogen. El viejo Capri. Con todo el respeto. Creo. Que cometió un. Error. Y. Y bueno. Entre ellos dos. Cada vez que tienen la oportunidad. Decirse tres vainas. Se la dicen. Porque tienen una vaina personal. Lo de ellos ya es personal. Se dicen una vaina. Y tú me dices. Yo te digo. Se aprovechan en cada ocasión. Que tengan la oportunidad. Y ellos aprovechan la ocasión. Que tengan la oportunidad. De decirse de todo. Sea a través de Mami Yorlan. Que fue una vez. Con el caso de Toxic Crow. En otro caso. Fue con Carlos Durán. En el caso de Jessica también. Capricornio. Hizo lo que tenía que hacer. En un caso. Que hubo con Topo Point. A los Focke. Hizo lo que tenía que hacer. También con Capricornio. Y ahora en el caso de Roche. Ellos siempre van a estar matando. Capricornio y Focke. Porque es una vaina ya personal. Por ego. Porque ellos no se han hecho nada personal. Es una vaina por ego. De vio y de vaina. Y. Entiendo que en esta situación. Santiago tiene. La mayor parte de razón. De hecho. Las consecuencias. De esas notas de voz. Que Santiago publicó. Fueron. O están ahí. Ustedes van a ver. A partir de hoy. Mañana. Una respuesta a eso. Porque ya hay datos. De lo que va a suceder. Con eso. Porque eso era prácticamente. Una extorsión. O chantaje. En ese caso. En el caso de eso. De eso. Que fue lo que Santiago. Público. Yo. Repito. No lo hubiese hecho. Ojalá. Que. En otra ocasión. No suceda. Cuando hay una situación. Tan seria. Y sensible. Porque esto es. Esto es una situación sensible. Nos evitemos. Buscar no vivo. Nos mantengamos al margen. Yo me enteré de todo. Uno ha averiguado. Obviamente. Para uno saber. Y mantenerse al día. Ahora los datos. De lo que está pasando. De la situación. Allá adentro. La fiscalía de la vaina. Ya uno sabe todo. Uno tiene sus contactos. Bueno. Y vuelvo y repito. Para cerrar esto. La mejor forma de usted. Apoyar. Manténgase al margen. Cero vaina. Dice que yo. Nada. Usted no sabe nada. Ni dice nada. Y ese mensaje va para los dos. Un abrazo a todos. Y gracias. A cada uno de ustedes. Por estar en mi casa.